Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Estudié este viejo árbol con cuidado, si cometó siquiera un ápice de error, caerá en el lugar equivocado, causando muchos problemas. Todavía estaba molesto de que tuviera que ser talado en absoluto, pero la tormenta eléctrica y todos esos rayos lo obligaron a suceder. Sí, dije, golpes, eso es más de uno. Cualquiera que diga que el rayo nunca golpea dos veces en el mismo lugar claramente no entiende el rayo. Este árbol es probablemente el más antiguo y ciertamente el más alto y ancho de toda la zona. Antes de que el rayo lo golpeara por tercera vez, su altura era casi de 55 metros. ¿Cómo lo sé?, preguntas. Bueno, el fin de semana pasado lo corté y la altura desde la parte superior hasta el corte fue de 15 metros y medio. El segundo corte medio fue un poco más de 15 metros y medí el resto justo después de quitar la sección media, principalmente para asegurarme de cortar lo suficiente para que el resto pasara al lado de la casa del vecino, por si acaso. El desafío fue el máximo para hoy. Si aún no lo has adivinado, soy un leñador. O más bien, solía ser un leñador ahora, administro sentimientos y vendo madera. Hemos estado viviendo en esta vieja casa durante mucho tiempo. De hecho, cuando la compramos por primera vez, solo teníamos dos vecinos. Uno de ellos, Josh, se retiró mucho antes de que nos mudáramos. Y abajo, al pie de la colina, vivía el viejo Fraser. También vivió aquí durante mucho tiempo, mucho tiempo. Ahora, unos diez años después, ha surgido toda una urbanización a nuestro alrededor y la mayoría de las razones por las que nos mudamos aquí han desaparecido. La mayoría de los árboles fueron talados para abrir paso a las carreteras, entradas de autos y casas. Todo parece estéril, si me preguntas. Estéril y urbano. En el proceso de obtener permiso para talar el árbol, la ciudad consideró necesario limitar el número de días que cualquier parte del árbol podría permanecer en su lugar y también limitó el tiempo después de cortar cada parte del árbol a un corto periodo para su eliminación. Una vez que haya cortado la última parte, tendré unos tres días para cortarla en leña y llevarla como estaba planeado. La parte restante tenía aproximadamente 24 metros de altura y la base del tronco tenía unos tres metros de diámetro. La parte superior tiene un poco menos de 80 metros de diámetro, así que tengo mucho trabajo por hacer. Me llevó varios días largos cortarlo para leña. Todo el proceso de tala de este árbol se hizo algo público cuando algunos protectores de árboles intentaron evitar que alguien talara este viejo árbol diciendo que podría vivir y si se cuidaba, viviría otros 200 años. El caso llegó a los tribunales donde el juez dictaminó que el árbol estaba muerto. Los guardabosques, representantes de un tercero, estudiaron el árbol y los resultados de los rayos y notaron que ya no tenía savia y nunca la tendría. Así que, el árbol está muerto. Las ramas aún no lo saben, pero se enterarán en otoño. Yos y los fraser, la anciana y el juez solo se beneficiaron porque les di toda la madera. Ya hemos llenado el cobertizo de leña de Yos con las porciones superior y media, y el montón de madera de hoy llenará por completo el cobertizo de leña de los fraser, con tal vez suficiente sobrante para extender dos o tres troncos más allá de ambos cobertizos. Estaba evaluando todo el proyecto y tomando decisiones de corte cuando Yos se me acercó con su cámara de cine. De acuerdo, en realidad es una cámara de vídeo, pero aún las llamo cámaras de cine. Las viejas costumbres mueren duro. Hola, vecino, ¿te importaría si grabo lo que está sucediendo? No, de hecho, me gustaría conseguir una copia cuando terminemos, si no te importa. Con gusto. ¿Te gustaría que grabe toda tu casa mientras hago esto? ¿Crees que puedes escribir todo, la caída del árbol y todo eso? No hay problema. Será un placer ayudarte, hijo. Has sido un buen vecino todos estos años. Cuando te mudes, te echaré de menos, viejo Yos. Cuando discutía cualquier cosa medida, todo a lo largo de los años, siempre fue uno de esos que miraban hacia el futuro. A veces, la mayoría de la gente no se daba cuenta de esto y le daba miradas extrañas. A veces veía horas, días, días, semanas y meses como segundos. No me voy a mudar pronto, Yos. Ya hemos hablado suficiente sobre esto. Sí, lo hicieron. Se arrepentirá hasta las lágrimas. Él estaba mirando al patio delantero. Estábamos parados junto a su veranda, ya que había ido allí mientras inspeccionaba la zona de impacto. Sí, no mucho, sin embargo, dije. Todo nace, crece y luego muere. Este es el ciclo de la vida. Algunas cosas mueren un poco antes de lo que deberían. Sí, a veces la naturaleza hace lo que quiere, sin importar lo que piense nadie. Todo está correcto. El viejo fraser, el juez y yo definitivamente tuvimos suerte. Nuestros dos cobertizos de leña estarán llenos a capacidad, y la madera de este árbol y del antiguo cedro amarillo que cortaste para mí será suficiente para calentar durante varios años. Estoy agradecido. No hay problema. Necesitaba hacer algo con el árbol. Definitivamente no lo usaré yo mismo, al menos no ahora. ¿Has decidido todo? ¿Terminarás el trabajo? Sí, tranquilamente. Puedo imaginar los sorprendidos que estarán los empleados del ayuntamiento cuando vean que fue removido hoy y no durante el fin de semana. Dicen que habrá un huracán el viernes. Este árbol no debe ser atrapado en un viento tormentoso. ¿Sabes que un equipo de filmación estará aquí en un minuto, verdad? Sí, esta es otra razón por la que decidí hacer todo esto hoy. Los fines de semana, todos los Tams, Dix y Heris protestan o simplemente miran y beben. Espero no despertar a los muertos ni molestar a nadie mientras lo derribo. De lo contrario, sería una verdadera lástima. Parece que tengo demasiado que hacer y no tengo suficiente tiempo para hacerlo todo. Oh, creo que puedes manejarlo. Entonces, ¿todavía quieres que llame a esas personas justo después de derribarlo? Sí, primero al abogado y luego unos 20 minutos después a Mary. De acuerdo. Espero que sepas lo que estás haciendo, Charlie. Si sucede lo que estoy pensando, Mary podría llegar a tiempo. Ya he calculado todo en mi mente varias veces, ¿sabes? Bueno, no exactamente de la forma en que se hace hoy, diría yo. Un árbol es un árbol, Joss. Me miró fijamente y luego sonrió. Sacudió la cabeza y se alejó, dirigiéndose hacia su casa. Mientras subía las escaleras hacia la veranda, me llamó, mirándome por encima del hombro, dame 10 minutos para preparar la cámara arriba y luego déjalo por hoy. Estará hecho, Joss. Fui a mi camioneta y saqué una motosierra Jared con una hoja de 16 pulgadas. Era un monstruo y no lo había usado durante bastante tiempo. Ya no las hacen como antes. Tenía una cadena con inserciones refractarias en los dientes y era muy afilada y mortal. Podía cortar acero. Esto es exactamente porque se inventó la cadena de carburo para cortar clavos y otras cosas enterradas en los troncos de los árboles. El motor acababa de ser reconstruido y el día anterior, personalmente había afilado la cadena en mi amoladora con una rueda de diamante. Esta motosierra corta muy rápidamente y tiene mucha potencia para el trabajo por delante. Debido a que esto estaba dentro de los límites de la ciudad, tuve que instalarle un silenciador para disgusto tanto de Joss como mío. Ambos crecimos trabajando con motosierras ruidosas y desagradables y nos encantaba como gritaban mientras atravesaban grandes troncos como mantequilla. Había una sección completa en el permiso de corte de árboles que requería un silenciador, así que tuve que seguir las reglas. Voy a seguir las reglas. Ellos también tendrán que seguirlas cuando se calme el polvo, murmuré para mí mismo. Miré alrededor de nuevo y luego comencé a alinearme con el árbol para el corte final. Tenía tres cuñas, dos en el extremo sur y una en el extremo norte. Deberían ayudar a corregir ligeramente la caída de este árbol si lo tengo bien calculado. Las cuñas y el barril harán que de repente se desprenda como un giro o, como diría Chris, mi esposa, poete, haciendo una rotación completa antes de comenzar su caída hacia abajo. Así, supe que se movería lejos del tocón restante unos 30 a 60 centímetros en dirección norte y la caída del árbol se alteraría debido a la falta de soporte bajo esa parte. Mis cálculos son que caerá en dirección oeste-noroeste y aterrizará casi perfectamente a lo largo de la acera. Pero como había pasado mucho tiempo desde que talé un árbol así, podría haberme oxidado y cometido un pequeño error. Esperaba que no, realmente quería que cayera perfectamente. Los reporteros de noticias de televisión suelen hacer que una persona se esfuerce por hacer todo correctamente. Miré brevemente hacia atrás y vi varios camionetas estacionarse junto a una furgoneta de televisión en la siguiente calle. Dos de los tipos en esas camionetas estaban hablando con el viejo fraser. Ella señaló en mi dirección y todos sonrieron ampliamente. El ambiente era casi como una fiesta. A decir verdad, me rompió el corazón. Este viejo árbol y yo teníamos nuestra propia historia y nunca pensé que sería yo quien lo cortara, especialmente así. Revisé la sierra nuevamente y, viendo que yo se estaba listo, la encendí. Funcionó sin problemas, aunque un poco demasiado silenciosa. Odiaba ese maldito silenciador. Comencé a cerrar la base del árbol, tratando de mantener el ángulo lo más preciso posible. Una vez que me detuve y saqué algunas cuñas más en el lado sur, la del norte estaba bien. Vi y sentí movimiento justo antes de escuchar un estruendo. Di un paso atrás, guardando la sierra en un movimiento practicado durante años de trabajo. Apagándola, di tres pasos más, dejándome algo de espacio para correr en caso necesario. A veces incluso los mejores leñadores pasan por alto algo, a veces los árboles pueden resistir incluso en sus últimos estertores. Justo como pensé, se deslizó hacia adelante un poco y luego comenzó a balancearse. Observé cómo la parte superior comenzaba a inclinarse y vi que lo había hecho todo perfectamente. Sonriendo, comencé a subir al porche de la casa. Mientras subía el último escalón, escuché un agradable crujido de madera y metal. Hubo un pequeño chillido y luego silencio. Ni siquiera miré hacia atrás porque sabía que había caído correctamente. No fue tan ruidoso como pensaba. Me sorprendí, mirando a Joss, quien todavía estaba filmando en la veranda superior. Le hice un gesto de pulgar hacia arriba y un signo de meñique para llamar. Él agitó su teléfono celular en el aire y señaló la furgoneta de noticias. En vivo desde la escena, dijo, exageradamente fuerte. Entendí y murmuré en respuesta, en vivo. Vi al reportero acercarse, pero el camarógrafo se quedó cerca de la furgoneta, que tenía una vista clara del frente y la parte trasera de nuestra casa. Pensé que pronto sería muy interesante aquí. Abrí la puerta principal, aún sosteniendo la sierra en silencio, y entré en la sala de estar. Miré la mesa de café que había pasado tres meses armando para Cris. Estaba en su lugar habitual, excepto por la ropa interior colocada sobre ella. Vi una botella de vino y dos copas en el medio, ninguna de las cuales tenía un posavasos debajo. Otro pensamiento doloroso atravesó mi mente. Ella nunca tomó cariño a esta mesa, a pesar de que pasé mucho tiempo, trabajo, sudor y amor haciéndola para ella. Dejé la sierra y saqué del armario, donde había estado acumulando polvo durante los últimos seis meses, la mochila de 240 pesos que Cris simplemente tenía que tener cuando comenzó su nuevo trabajo. La despegué y comencé a meter mi ropa interior de la mesa de café en ella. Luego, me moví y recogí un vestido negro y unas medias. Caminando alrededor de la mesa, me agaché y recogí la camisa y los calcetines del hombre que estaban debajo. Luego, levanté los pantalones del hombre y saqué su billetera. Abrí mi billetera, preguntándome por qué Cris siempre ponía su estéreo tan maldita mente alto. Supongo que tuve suerte porque si no lo hubiera encendido, podrían haber escuchado cómo caía un tronco de árbol de varias toneladas sobre sus autos. Tuvo su efecto en ellos. Me alegré de que antes de cortar ese árbol, hubiera diez cubos de arena para gatos debajo de ellos. Me detuve para recoger el bolso de Cris y lo abrí. Sacó algunas llaves y una billetera y luego lo lanzó dentro de su mochila. Estaba pensando en su nueva camioneta, ella amaba mucho este auto. Lo modifiqué para que fuera casi idéntico al auto de su mejor amiga, la única diferencia importante era que su camioneta era de gasolina y la de su amiga era diésel. La camioneta de Cris era nueva, de cuatro puertas, tracción en las cuatro ruedas con llantas personalizadas y un sistema estéreo. El que estaba frente a su auto se veía, bueno, ambos se veían igual ahora que lo pensaba. Sólo que el que estaba frente aún estaba siendo garantizado por el prestamista. Pete, mi ex mejor amigo, debía alrededor de 32 mil por esta monstruosidad. Cris cambió su bímer por una camioneta y terminó no debiendo nada en la camioneta debido a lo que su automóvil estaba valorado en ese momento. Permitió que un amigo la convenciera de asegurar su automóvil con la cobertura mínima de responsabilidad del estado en lugar de la cobertura completa que yo recomendaba. Ahora eso sería una mierda, una bonita camioneta completamente pagada y plana como una torta. Ese mismo amigo de alguna manera logró reducir su seguro de cobertura completa a la responsabilidad mínima. Su problema es que debe un montón de dinero en un auto que ahora no vale nada. Interesante, pensé, recogiendo la sierra y la mochila. Me acerqué a la puerta de nuestro dormitorio y a través de la puerta cerrada pude escuchar claramente música. También escuché gemidos y quejidos. Intenté abrir la puerta y descubrí que estaba cerrada con llave. Bueno, eso es lo que pensé. Cris siempre cerraba cuidadosamente la puerta cuando teníamos sexo, aunque no tenemos hijos. Coloqué la mochila junto a la costosa maleta que ya había sacado allí antes y, retrocediendo un poco para que fuera más fácil balancearla, lancé la sierra. Escuché gritos ahogados mientras la cadena cortaba alrededor de la cerradura de la puerta. Tomó dos o tres segundos cortar alrededor de la cerradura de la puerta. La empujé y vi a un pit golpeado parado junto a la cama. Se veía ligeramente asustado, bueno, más que un poco, tal vez aterrado. Cris estaba del otro lado y ya estaba sollozando, tratando de proteger su cuerpo de mi mirada como si me importara en absoluto. Asentí a pete y aceleré el motor para impresionar antes de ralentizar la sierra. La cadena oscura girando alrededor de la barra de la motosierra debe haberle parecido bastante aterradora, ya que perdió todo el color de su rostro. Las puertas están a través de mí y hay una ventana. Elige sabiamente, saltador. Siempre quise decir esa última parte. Es una lástima que finalmente tuve esta oportunidad bajo estas circunstancias. Pit miró a Cris con miedo, luego se volvió y saltó por la ventana, vidrio, mosquitero y todo. Juré, ahora tendré que reemplazar la malla, el vidrio y el marco. Maldito idiota, nunca pensé que rompería una ventana así. Caminé hacia la ventana y miré hacia abajo en nuestra veranda. Estaba tumbado de lado, sosteniendo su tobillo. Desde aquí, estaba claro que estaba roto, no podía escapar rápidamente a ningún lado. Dejé la sierra y dirigí mi atención a mi esposa. Lloraba e intentaba decir que lo sentía mucho, que esto no era lo que yo pensaba, y así sucesivamente, como si fuera algún tipo de idiota que no pudiera entender que esta era la décima vez que jugaban a ser una familia aquí. Cris, cállate. Escúchame muy atentamente, porque solo lo diré una vez. Hice una pausa. Cuando ella se quedó en silencio, pude ver que en realidad estaba impactada por el tono de mi voz. Comenzaré con los hechos ya que no tienes mucho tiempo. Mary ya ha sido llamada, está a 15 minutos de distancia. Probablemente tratará muy duro de llegar en menos de 15 minutos, así que tenlo en cuenta. Recuerda también que está muy unida a sus armas, y ayer mismo compró una escopeta de acción de bombeo calibre 12. ¿Entendido? Ella parecía muy asustada y asintió hacia mí. Bien. Te aconsejaría que te vistas lo más rápido posible, tomes suficiente ropa y la pongas en esa maldita maleta de 400 pesos que compraste el mes pasado. Cuando salgas por la puerta, toma también tu mochila, contiene la ropa que llevas puesta y las cosas que estaban en la mesa de café abajo que recolecté para ti durante varios meses. Tu bolso está allí, pero nuestras tarjetas de crédito compartidas y la tarjeta bancaria no están, tu tarjeta de crédito personal está allí. De nuevo, también tomé las tarjetas de crédito del idiota y su tarjeta bancaria de su billetera. Creo que Mary querrá llevarlas. ¿Captaste? Asintió nuevamente, con lágrimas corriendo por su rostro. Tuve que apartar la mirada y hacer una pausa por un minuto, me dolió más de lo que esperaba. Es difícil aprender a no confiar y amar a alguien en quien has confiado durante casi 10 años. Tu camioneta y la camioneta del idiota parecen estar rotas, un gran árbol cayó sobre ellas hace unos minutos. De alguna manera, ambos nos perdimos. Te recomendaría que salgas por la puerta trasera ya que Mary ya está en camino y hay una furgoneta de noticias con una cámara frente a la entrada. También te recomiendo ayudar al idiota a salir por la puerta trasera, llamar a un taxi y llevar su culo arrogante al hospital. Tiene el tobillo roto. O sí, si aún no te has dado cuenta, todo ha terminado entre nosotros, los papeles de divorcio están en esa maleta. Ya has recibido una citación y no vuelvas a casa en el futuro cercano. La próxima vez que vengas aquí, debes estar acompañada por el sheriff o sus diputados. Claro. Asintió y estalló en lágrimas. Me di la vuelta y salí para poder estar abajo cuando Mary llegara. No quería que matara a ninguno de nuestros medios y sabía que su cabeza caliente podría llevarla a ser ciega y estúpida en el momento más crucial. No sabía exactamente cuando comenzaron la aventura a nuestras espaldas, no me importaba. Para mí, el hecho de que lo hicieran era motivo suficiente. Hoy, mi instrumento es la madera. Sabía de ellos durante todo un mes e intenté ocultar mi repugnancia por ella y por él. Los descubrí por accidente y luego traté muy duro de no delatarme. Quería matarlos a ambos, y estoy seguro de que si uno o ambos hubieran estado en sus camionetas esta mañana, todavía habría cortado ese árbol. Gracias a Dios recuperé mi cordura antes de hacer algo estúpido, y ahora tengo que detener a Mary de hacer algo estúpido. Ojalá así sea. Al bajar del porche, la multitud se acercó. Las cámaras de televisión filmaban el árbol, las camionetas dañadas, mi casa y Joss, de pie con orgullo de espaldas a la camioneta de Chris, sonriendo y hablando con el reportero. Tenía una pierna un poco detrás de él, apoyada en lo que solía ser la puerta del lado del conductor. Es la mejor persona que puedas conocer, definitivamente no es algún tipo de loco. ¿Sabes que él cuida de nosotros, los ancianos? Siempre nos ayuda, especialmente cuando sabe que no podemos hacer algo, y nunca toma nada a cambio. Malditamente buen hombre, malditamente bueno. No dirías que es malo con una motosierra, señor, el reportero miraba en mi dirección de vez cuando, como si evaluara mi estado de ánimo. Joss río a carcajadas. Cariño, ese hombre parado allí puede ser el mejor leñador del país. No falla, no comete errores, los pone donde los necesita, y nunca falla. Durante más de diez años, tuvo el título de campeón estatal en la feria de Tala. Lo he visto derribar árboles de 55 toneladas con tensiones internas en un dime en el viento en una ladera. No, señora, no es malo con una motosierra, a menos que estés en su mal lado, entonces, todas las apuestas están canceladas. No querría que Joss fuera tan amable conmigo en este momento. No esperaba que todo el país supiera que soy un profesional, mi historia será difícil de creer si termina en la corte. Me di la vuelta y vi a mis amigos leñadores acercarse a la casa, noté que Jed tenía su divisor de troncos hidráulico portátil detrás del camión. Supuse que me ayudarían a dividir el tronco en leña. Hola, Charlie, ¿cómo estás? Podría haber sido mejor, Joey. Ahora necesito limpiar. Me gusta la idea con la arena para gatos. ¿Arena para gatos? Sí, nos preguntábamos por qué compraste diez cubos de arena para gatos de N kilogramos en la tienda de comestibles el otro día. No pensamos que tuvieras un gato. ¿Listos? Sí, bueno, no lo menciones, de acuerdo. Simplemente no quería que los habitantes del pueblo se agitaran por el aceite o el anticongelante corriendo por el desagüe. Muchacho, recuérdame nunca enfadarte, vino una voz desde atrás. Joey. Max rodeó a Joey para estrecharme la mano, su agarre era fuerte y su sonrisa era sincera. ¿Este malvado hermano mío sigue vivo? Sí, Max, creo que se rompió el tobillo al saltar por la ventana de mi dormitorio. Gracias a Dios no terminó en el jacuzzi, odiaría tener que limpiar sus restos también. Realmente lo siento por esto, Charlie. Nunca entendía a este tipo apestoso, puede ser mi hermano, pero en serio creo que alguien lo cambió al nacer y se escapó con el verdadero. No es tu culpa, Max. Sé cómo es. Nunca pensé que haría esto con mi esposa, además, nunca pensé que Chris haría esto conmigo. Ambos apartaron la mirada por un momento y luego comenzaron a murmurar. Joey rompió el ambiente que comenzaba a colgarse sobre mí volviéndose hacia el trabajo en cuestión. Bueno, tan pronto como estos tipos de la TV se aparten, podemos derribar este tronco. Max, corre por tu Yerid. Yo tomaré la correa para que podamos arrastrarlo fuera de las camionetas. Oye, Charlie, ¿está bien si estaciono el remolque allí en tu entrada? Jed se acercó a mí y me dio una palmadita en el hombro. En ese momento, me sentí complacido. Hola, Jed, sí, vamos. Mi casa está a tu disposición. Lo siento por, bueno, entiendes, Jed. Tú y Betty sabían todo lo que estaba pasando, pero guardaron silencio porque tenían miedo de lo que haría. Respeto eso, aunque me dolió que no me lo dijeras. Dios, ¿qué podría hacer? Betty era la mejor amiga de Chris y tú eras uno de mis mejores amigos. Fue difícil para mí no decirte, pero Betty estaba segura de que Chris terminaría pronto esta aventura. Creía que Chris tenía que tener una buena razón para hacer lo que estaba haciendo. Estaba seguro de que tú no hiciste nada malo, pero estas mujeres llenan todo tipo de tonterías en sus cabezas y no sueltan. No sabía qué hacer, Charlie. Realmente no lo sabía. Está bien, Jed, te perdono. Eres mi amigo, lo sé, y entiendo por qué lo hiciste. Pero ahora todo está muy descuidado, ¿verdad? Sí, anoche Betty se enteró de todo por mí. La reprendí severamente, todavía está molesta. Me llamó hace poco, parece que toda esta mierda también se muestra en la TV hoy. Incluso filmaron el salto por la ventana de tu dormitorio desnudo. Espero que alguien haya grabado esto en cinta. Josh capturó la mayor parte en su cámara, pero es probable que las estaciones de televisión también hayan obtenido algunas imágenes buenas, habrá algo que grabar en un álbum. Me di la vuelta y me alejé, queriendo estar solo. Vi a Mary acelerando por la calle como el infierno y supe que iba a necesitar mis mejores habilidades conversacionales. Estaba claro por la forma en que conducía que estaba muy enojada. Se detuvo con un chirrido a unos metros de mí y saltó de su camioneta con una nueva pistola en sus manos. Su cabello estaba alborotado y la mirada en sus ojos era simplemente impresionante. Nunca querría verla enojada conmigo. Escuché directamente el sonido característico de un disparo de una escopeta de bombeo calibre 12, con una vaina de cartucho siendo introducida en la recámara. Mirando a mi izquierda, vi al reportero de noticias y al camarógrafo retrocediendo con ligero miedo en sus caras. Solo con miedo, o quizás más bien anticipación, esperaban que Mary comenzara a disparar. Esto me hizo reflexionar un poco sobre los reporteros. Mary, baja el cañón, se han ido. Se rompió el tobillo después de saltar desde la ventana de su dormitorio y Chris lo llevó al hospital. No estaba seguro si Chris había hecho algo así, pero esperaba que me escuchara. Ella conocía lo suficiente a Mary como para saber que a veces perdía fácilmente la calma, y cuando eso sucedía, siempre iba más allá de la locura. Los dispararé a ambos. Ambos estarán muertos la próxima vez que los vea, maldita sea. Mary, cálmate. Me ocupé de la mayor parte, y pase lo que pase, si haces lo que amenazas, serás la que sufra por toda esta mierda. Casi seguí tu camino, pero un amigo cercano me disuadió. ¿Quién te disuadió? Jaws. Dijo que le caía bien y no quería verme sentado en una celda durante los próximos diez o veinte años. Si sigues así, ahí es donde terminarás. ¿Realmente crees que valen la pena todo este dolor y sufrimiento? Charlie, mira lo que están haciendo, y justo bajo nuestras narices. Las lágrimas brotaron en sus ojos y luego sus manos cayeron. Finalmente, me sentí lo suficientemente seguro como para intervenir y quitarle la pistola de las manos. A regañadientes me la entregó, y simplemente la puse en su camioneta. También saqué las llaves del encendido y lo cerré con llave, metiendo las llaves en mi bolsillo por si acaso. Me di la vuelta y la abracé, así que nos quedamos allí, mirando a la multitud y las cámaras. Mary, ¿te gustaría ir a hablar con esta anciana? Nos miramos y vimos a la señora fraser parada junto a la camioneta destrozada de Chris. Extendió la mano, y Mary, llorando, dio un paso adelante y tomó las manos de ella. Miré a mi alrededor buscando al juez, pero no lo vi por ningún lado, debía estar en la corte. Sí, me gustaría, Charlie. ¿Vas tú también? No, necesito cortar algo de leña antes del anochecer, es mejor hacer esto mientras tengo esta ayuda. La señora fraser me miró fijamente y luego asintió. Vuelve a mí en una hora aproximadamente, Charles, te estaré esperando. Sí, señora, en una hora estaré. Escuché a mis amigos detrás de mí murmurando entre ellos. O sí, escondiéndose detrás de faldas como en los buenos viejos tiempos. Siempre piensa que es por el que las ancianas se molestan y quieren hablar con él, así se deshace de la mayor parte del trabajo. Oye, Charlie, ¿crees que podemos cortarlo de una nueva manera? Hay mucha madera aquí. Sí, 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 respondí. Lo entiendo, pero también entiendes que cuando el viejo fraser dice que estés allí a tal hora, mejor estés allí. Lo has escuchado todo y lo has hecho todo. Se rieron y procedieron a cortar el resto de la atracción en pedazos. Charlie Wilson. Estás bajo arresto. Me di la vuelta y vi a los oficiales de policía locales parados junto a su auto, tratando de lucir importantes. La cámara de noticias seguía grabándonos cuando comenzaron a acercarse. Mis amigos dejaron lo que estaban haciendo y se prepararon para pelear con ellos. Hice un gesto para que lo dejaran. ¿Arrestado por qué? Por destrucción de propiedad privada, vandalismo, intento de asesinato y cualquier otra cosa que podamos encontrar que haya sucedido aquí. Como cuestión de hecho, talar este árbol sin permiso también servirá. En primer lugar, tengo permiso para talar el árbol. En segundo lugar, el árbol cayó mal y su colisión con esas dos camionetas fue un completo accidente. No pueden probar lo contrario. En tercer lugar, ¿el juez sabe que estás aquí molestándome? Por último, pero ciertamente no menos importante, intento de asesinato. ¿No entienden que si quisiera matarlo, ya estaría muerto? ¿A quién me toman? Tengo sentido común, a diferencia de ambos. Vamos, larguense de aquí. Esta última observación los hizo mirarse el uno al otro, y luego, en silencio, darse la vuelta y alejarse. El juez del que estaba hablando es un juez real, es mi amigo y vecino. A pesar de todo lo que había sucedido recientemente, todavía actuaba como y era un buen amigo. No querían lidiar con el juez porque podía y haría que sus vidas fueran miserables durante mucho, mucho tiempo. Una hora después, caminaba por la acera para ver a la anciana fraser. Los chicos estaban terminando de cortar las secciones, y Jed estaba ocupado dividiendo la madera de cada sección. Dos amigos más míos aparecieron con sus camionetas y remolques y estaban ocupados cargando la madera dividida para transportarla al granero de la señora fraser. Me enviaron lejos, diciendo que no trabajaba para ellos y que podría ir a ver a la anciana fraser. Para ser honesto, necesitaba un descanso, al menos para recuperarme un poco. Fue un día difícil. Sentado en una gran, suave y muy antigua silla en la sala de estar de la señora fraser, vi a Mary sentada tranquila y callada. Sus ojos estaban rojos estaban rojos, pero en general, estaba mucho mejor que antes. Dejé caer las llaves de su camioneta en su regazo. Creo que te has calmado y no me harás preocuparme ahora, ¿verdad? Sí, creo que ahora no lo haré. Aunque mañana buscaré un abogado, respondió tristemente. Mi abogado dijo que te ayudará si quieres. De alguna manera, será más fácil ya que ahora tiene mucha información sobre ambos. Por supuesto, es posible que necesites el tuyo propio, es solo una idea, eso es todo. Hablaré con él. Me dijeron que ella es la mejor en estos lugares. Bueno, entonces iré a verla. ¿Cómo estás, Charlie? Debe ser muy doloroso enterarte de esto. Estaré bien, aunque creo que llevará algo de tiempo. Tanto tú como yo, estamos sufriendo mucho. Creo que podemos apoyarnos mutuamente de vez en cuando, si quieres, eso es todo. No quiero decir nada más que hablar y cosas así, ¿sabes? Es igual que tú, Charlie, estás sufriendo mucho en este momento también, y en lugar de preocuparte por ti mismo, sigues preocupándote por mí. Supongo que hablaremos entre nosotros, pero tienes razón en que no hay mucho más. No creo que pueda experimentar mucho más por un tiempo. Asentí, comprendiendo perfectamente sus sentimientos. ¿Qué se sintió al ver que ese viejo árbol aplastaba sus camionetas? El sentimiento es genial, lo admito. Todavía estoy molesto de tener que talar este árbol, pero la causa que sirvió, valió la pena. Estoy seguro de que Pete lamentará cambiar su seguro. ¿Todavía debe mucho? Pregunté, solo para reforzar mi suposición sobre cuánto. Supuse que todavía está atascado detrás de ese gran montón de chatarra. 31,900 pesos y algo de cambio. Sí, le costará caro, pero no tan caro como lo voy a joder. ¿Crees que ella y Chris seguirán juntos? Pregunté, sorprendido por cuánto le importaba esto. No sé qué vio en él, y si no me equivoco, tan pronto como sea dado de alta del hospital, huirá. Esta es la segunda vez que lo atrapo engañando, y si Chris lo sigue, también obtendrá mucho de ella. Ella fue maldita mente estúpida al perderte así, así que tal vez no sea tan inteligente como siempre pensé. Bueno, Pete tiene su propio negocio, eso ya es algo. Mary comenzó a reírse en voz alta. Debo haber parecido muy avergonzada en ese momento. Oh Dios, este es mi negocio y siempre ha sido mío. Mi nombre está en el título de la tierra, las licencias comerciales están a mi nombre, al igual que los préstamos y otros asuntos legales. Él no tiene absolutamente nada. Pensé que él era dueño de todo, y tú trabajas para él, ¿te dijo eso? Bueno, exactamente. Conociéndolo, este negocio siempre ha sido mío, él simplemente trabajaba como gerente. Lo heredé de un tío solitario cuando murió. Pete también no tenía nada que ver con él creciendo como lo hizo. Para ser honesto, siempre ha sido mío, y fueron mis esfuerzos los que lo llevaron al estado en que existe ahora. Pete es el testaferro. Oh, creo que estarás bien de todos modos, mejor que yo. Esto es bueno, me alegra que al menos uno de nosotros salga ganando en este trato. Supongo que Chris tendrá que buscar otro trabajo. Oh, Charlie, tú también estarás bien, te conozco, y sé cómo se siente toda esta maldita ciudad contigo. Todo estará bien, créeme. Chris, por otro lado. Escuché cómo moría el futuro empleo de mi exesposa en estas palabras. En ese momento, la señora Fraser entró con tazas de café. Entonces, joven, ¿has hablado con el juez? No, señora Fraser, este no es el momento adecuado para esto, tal vez en uno o dos meses. Llámalo y haz una cita ahora mismo, está furioso por lo que pasó entre tú y Chris. Está más enojado que una furia con Pete y Chris. Él piensa muy bien de ti, al igual que yo. El juez Fraser no puede hacer nada al respecto, señora. Cariño, él puede por todo esto. Tú solicitaste el divorcio de Chris. Es probable que un juez presida el juicio. Se asegurará de que ni ella ni Pete te abandonen, te lo debe a ti. Él mismo lo dijo. Señora, el juez no me debe nada. Has dado mucho a su familia a lo largo de los años, Charles. La leña que nos diste es sólo la punta del iceberg, y lo sabes. Siempre cuidaste de mí, incluso cuando mi nieto inútil te hacía trucos sucios. Eso es un asunto diferente, señora Fraser, no es el punto. Joven, Pete Fraser tiene nuestro apellido, y puede ser mi nieto, pero es un bastardo inútil. Lo que hizo aquí hoy vivirá en la memoria de mi familia durante años, y no con orgullo y alegría. Siempre has sido el mejor amigo para él, Max, y todos nosotros, él, como nadie más, debería haber sabido que no te gustaría que jugara con tu esposa. Sólo esperábamos que no lo matarás, aunque ciertamente lo merece. Por eso es tan malditamente difícil, todos te queremos, hijo, incluso el pequeño hombre estúpido en el que se ha convertido Pete. Sólo nos mata. Gracias, señora Fraser. Fue bastante desagradable, 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 maldita sea, hijo, eres un maestro del eufemismo. Por cierto, ¿por qué no me llamas, vieja Fraser, ahora? ¿No es así como me llamas cuando estoy fuera de oído? Me sonrojé profundamente. Mary saltó y la miró con sorpresa. ¿Qué, no te diste cuenta de que siempre supe que todos me llamaban, vieja Fraser, Charlie? Tú, de todas las personas, deberías saber eso. Yo sé todo. Sí, tienes razón, señora. Lamento eso. No hay necesidad de disculparse, joven, comenzó irritada. Estoy acostumbrada a considerarlo un honor. Tan pronto como dices, vieja Fraser, todos saben de quién estás hablando. Y no pienses que no sé que todos me respetan profundamente, a pesar de que algunos lo consideran irrespetuoso. De todos modos me gusta, después de todo, ya no soy una niña ingenua. Sí, señora. Ahora ve a llamar al juez, espera una llamada pronto. Tiene mucho que decirte, y lo conozco desde hace casi 50 años, y siempre dio consejos muy buenos a quienes escuchaban. Sí, señora. ¿Alguna vez te has sentido como un colegial que fue sorprendido fumando en el baño de los chicos o tal vez escupiendo papel masticado en clase? Eso es lo que vieja Fraser podía hacer con unas pocas palabras, ella tenía su propia forma de hacer las cosas. Siempre ha respetado la honestidad, y si eres honesto acerca de todo lo que sientes, siempre te mostrará respeto. Su esposo, un juez, es muy similar, son pilares de la comunidad y los abuelos de PT y Max. Es un lío bastante grande que tenemos aquí. La vas a echar, Charles, continuó la señora Fraser. Sí, hace poco le entregué los papeles de divorcio. Creo que ella llevó a PT al hospital, espero que sí. Se rompió el tobillo, tiene mucha suerte si eso es todo lo que se rompió. Teníamos miedo de que le rompieras el cuello o tal vez lo dispararas. Por cierto, bien hecho por derribar ese árbol, nunca he visto algo mejor. Gracias. Apostaría a que ya estás presentando el caso como si fuera un accidente durante un corte rutinario de árboles, ¿no? U.M., sí. No sabía si debería hablar de todo esto con la señora Fraser. Es decir, con vieja Fraser. Había más tensión interna en el barril de la que inicialmente pensaba, eso es lo que lo hizo girar de esta manera. Ojo, ho, mantén tu cara como un ladrillo y di tanto como puedas, joven. Yo estaba aquí, te conozco, y sé que no hay un solo alma en el área que sienta el bosque mejor que tú. Eso es lo que me preocupa, por eso el juez quiere hablar contigo. Tiene algunos consejos legales muy importantes para ti, creo que quiere mantenerte fuera de su sistema, ¿sabes? Está preocupado por ti, Charles, yo también. Gracias, señora. Y sí, buen movimiento con la arena para gatos debajo de los camiones, joven. Aprecio que te hayas preocupado por evitar que el aceite y el anticongelante se derramaran por el desagüe. Sonrojándome, asentí con la cabeza. Mary me miró con admiración sin disimulo. ¿Planeaste todo esto? Su pregunta quedó en el aire mientras vieja fraser me miraba y estallaba en carcajadas. Mary, 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 pensé que lo sabías. Charles planeó todo, cada paso. Puede que haya sido pura suerte que Pete se rompiera el tobillo durante su salto salvaje desde la ventana de su dormitorio, pero todo lo demás estaba planeado hasta el segundo. Recuérdame nunca enojarte, Charlie. No es tan grande el problema, Mary. Podrías haber derribado ese árbol sobre Pete mientras él estaba en su camioneta, porque no lo hiciste, como te dije. No vale la pena ir a la cárcel por ellos, hicieron su cama, por así decirlo, y ahora tienen que acostarse en su maldito desastre. Realmente amaba ese camión, Charlie. Sí, Mary, lo hice, obviamente más que yo. La señora fraser se acercó por detrás y puso su mano en mi hombro. Creo que todos hemos olvidado cuánto pusiste en ello, Charles. Lo siento mucho que las cosas hayan terminado así. Está bien, señora fraser. ¿Qué acabo de decirte? Puedes llamarme vieja fraser, me gusta. Está bien, señora fraser. Bueno, eso es vieja fraser. Me roboricé aún más ante la idea de llamarla así frente a ella. Ojalá nunca hubiera escuchado tales palabras sobre ella, tengo suerte de que haya decidido aceptar el apodo como respetuoso a pesar de cómo suena. Será mejor que vaya y ayude a los chicos. Hay muchos troncos que deben ser cortados para leña. Hijo, ya terminaron. Jet y Max descargaron el último remolque en mi cobertizo de madera. Son muy rápidos cuando quieren. Apuesto a que podrían usar un par de cervezas en este momento. Tal vez deberías invitarlos a un trago en la taberna. Buena idea, señora fraser. Lo haré, Charles. No importa lo que pase, eres una buena persona. No encontrarás nada mejor. ¿Me escuchas? Sí, señora. Te escucho. Abracé a Mary y a la vieja fraser y salí. La cerveza estaba bastante sabrosa, considerando todo. Todos los chicos bromeaban conmigo, animándome a pesar de la situación. Son buenos amigos del mejor tipo. Max, por supuesto, no se parece en nada a Peté. El hecho de que hablara sobre cómo alguien reemplazó a su verdadero hermano con Peté al nacer fue muy oportuno. Muchas veces lo escuché decir que yo era más como su hermano que Pet. Crecimos juntos, así que ahora lo he escuchado durante años. Pasé las siguientes cuatro noches solo. La vieja casa parecía enorme y vacía. Un amigo de un amigo llamó a Josh y le dijo que Chris estaba pasando tiempo con sus padres. Sus padres no están para nada contentos con la situación, pero ella es su única hija y la sangre tira más que el agua. No me sorprende. Una tarde, el juez me llamó a casa y hablamos. Estaba preocupado por mi bienestar y también quería hablar sobre algunas intrincaciones legales, qué hacer y qué no hacer. No quería que terminara en la cárcel y estuve muy cerca de eso al dejar caer el viejo árbol donde lo dejé. Hizo algunas maniobras en mi nombre, pero tuvo que decirme cómo y por qué para que nuestras historias de alguna manera coincidieran. No me malinterpreten, no mintió por mí ni me ayudó a quebrantar la ley, solo señaló lo que debería decir para evitar ciertos aspectos, cómo expresar ciertas cosas para mantener a raya a los lobos y cómo abordar mi próximo divorcio. Dos meses después, después de que el abogado de Chris fue rechazado por el juez en una audiencia, el juez estalló en una furia y prácticamente desechó el procedimiento de divorcio. Después de un tiempo de deliberación, volvió a reunirse y tomó una decisión que dejó atónitos a mi abogado y al abogado de Chris. Por la presente, consiento en el mencionado divorcio en los términos y condiciones originalmente presentados ante este tribunal. Estoy concediendo la moción del señor Charles Master sin reabrir, y no, no puedes apelar esta decisión, Chris. Durante los últimos dos meses, has estado tratando de alargar las cosas. Solo puedo asumir que estabas tratando de hacer que Charles retirara su demanda de divorcio contra ti, y no puedo estar de acuerdo con tus tácticas. Además, estoy harto de eso. Lo hiciste, y ahora debes entender que es hora de pagar. Charles ofreció la mitad del total de la propiedad, y en mi opinión, esto es más que justo. Chris no esperaba la rapidez de la decisión y se sorprendió, pero pronto volvió a estar involucrada. Su señoría, mi cliente merece algo mejor. Apoyó el matrimonio en el pasado, y... Joven, si continúas, encontraré tus palabras en desacato al tribunal. Te enviaré tras las rejas y tal vez tire la llave. ¿Me estoy haciendo entender? Sí, señor, su señoría, señor. Chris, quiero decirte unas palabras antes de que te vayas solo, el juez parecía triste al decir esto. Todos nos conmovimos. Estaba interesado en lo que el juez iba a discutir con Chris, pero en ese momento, solo quería salir de la sala del tribunal y tomar un poco de aire fresco. Chris, no entiendo del todo lo que estás tratando de lograr. Sé que no quieres un divorcio, pero ¿no puedes ver lo groseramente que frotaste tu aventura con pete en la cara de Charles? Querido Dios, joven, cambiaste un buen auto por una camioneta que se parecía exactamente a la suya. ¿En qué estabas pensando? Chris miró al suelo, no sabía qué decirle al juez. Ella había tenido una aventura con el nieto del hombre, que era amigo de su esposo. Todavía no sabía cómo o por qué sucedió todo. Todo lo que sabía era que la pequeña atracción juguetona había escalado hacia una situación bastante peligrosa en los últimos meses. Había estado pensando y tratando de entender por qué le había hecho esto a su esposo, y no tenía respuesta más que simplemente porque podía, y esto no se ajustaba a sus sentimientos. Sabía que la había arruinado. También finalmente se dio cuenta de que no tenía forma de arreglar la situación ahora. El juez la regañaba en su oficina. Al menos lo hacía en privado y no en un tribunal. Según ella, había demasiadas miradas curiosas y oídos atentos. Charles ya no la miraba más, y las pocas veces que lo hacía le recordaban el día en que su mundo entero se derrumbó a su alrededor. Escuchar y ver una motosierra irrumpir por la puerta del dormitorio la asustó más de lo que podía expresar. Pensó que Charlie iba a matarla, y extrañamente, desde ese momento, nunca volvió a pensar en Peté. Lo llevó al hospital para evitar a Mary. Siguió el consejo de su esposo sin cuestionarlo, sabiendo que probablemente sería el último consejo que recibiría de él. La camioneta y la forma en que Charlie la arruinó, las pequeñas cosas que Charlie había hecho por ella a lo largo de los años que ella pensaba que no significaba nada, incluso la forma en que Charlie se aseguró de que Mary no se le acercara, todo esto le dio muchas ideas estúpidas sobre hacia donde se suponía que iba esta aventura. Nunca se le ocurrió que Charlie descubriría sobre ella. En su peor pesadilla, asumió que si descubría, estaría herido. Sería difícil para ellos, pero restaurarían su matrimonio. Pero todo no resultó como ella esperaba. Todavía estaba preocupada por donde podría encontrar otro trabajo. La información de que Mary era la propietaria del negocio y Peté era solo un empleado también la impactó hasta el fondo. En primer lugar, tener a Peté y ella trabajando juntos en la misma oficina ya no era algo bueno. Había reglas sobre lo que se suponía que debían hacer y ambos estaban rompiendo esas reglas. En segundo lugar, su nueva jefa Mary dejó en claro que la despediría lo antes posible. Entonces, Chris simplemente renunció, pidiendo perdón a Mary. Charlie siempre había sido la única persona con la que podía hablar de todo y ahora no está con ella, obviamente. Y finalmente, el hecho de que todos los eventos de esa mañana se transmitieran por televisión y llegaran a todos los hogares. Todo el mundo vio lo que pasó y quedó profundamente grabado en su psique. Lo tenía todo, ¿y por qué lo sacrificó todo? ¿Por sexo con Peté? No fue tan genial. Definitivamente no lo amaba. Recordó ese día y vio la mesa de café que Charlie le había hecho. Amaba esa mesa. Es cierto, nunca lo mostró, no le importaba, pero el hecho de que Charlie la hubiera hecho para ella, gastando tiempo y dinero en algo así por amor a ella, la conmovió profundamente. Chris lo pensó y se dio cuenta de que había decidido que Charlie siempre estaría allí para ella. Y, por lo tanto, como era una verdad absoluta, podía tratar las cosas que él le daba como quisiera, ya que él siempre estaría allí para arreglarlas, hacerlas o comprarle nuevas. Él sabía que ella lo amaba, ¿verdad? Ella fue tan egoísta, le falló. Decepcionó a todos, a su familia, a Charles y su familia, al juez y su familia, peor aún, a la vieja Frazer. Esta anciana habló con Chris como adulta durante muchos años antes de que Reclimente se convirtiera en una. Ahora apenas habla con ella. Chris recordaba la mirada decepcionada en el rostro de la señora Frazer cuando la vio en el supermercado después de ese día. Estaba allí con el juez, y ambos se alejaron de ella, como si tuviera alguna enfermedad contagiosa. Chris odiaba ver esa expresión en su rostro y todo por el simple hecho de divertirse un poco con el mejor amigo de Charles. Un mejor amigo que, una vez que la había dominado sexualmente, comenzó a burlarse de su mejor amigo cada vez que se encontraban. Un mejor amigo que lleva a la esposa de su amigo por un camino alegre hacia la destrucción y luego simplemente la desecha como si todo fuera culpa suya. Mirando hacia atrás, Chris ahora entendía que el amor era algo que se daba por sentado cuando se lo daban a ella, pero no lo pensaba cuando lo daba. Se dio cuenta de lo valioso que Reclimente era sólo después de pisotearlo. Estaba sentado en el porche de la casa que Josh había poseído durante muchos años, y justo después de que vendí la casa y Chris y yo arreglamos nuestro divorcio, él me la ofreció. Por supuesto, ya conocía la casa, pero durante el registro de propiedad, me enteré de los 280 hectáreas de tierra que venían con ella. Josh, le dije, ¿estás loco? Esta casa vale mucho más que los 72 mil pesos que me ofreciste. ¿280 hectáreas? Esto no puede ser. De ninguna manera. No puedo comprarla de ti, la gente pensará que has perdido la cabeza, que te volviste senil o algo así. Pensarán que aproveché de un hombre viejo e indefenso. Espera un momento, hijo. Josh respondió desafiante. En primer lugar, sabes tan bien como yo que no estoy loco. No hay ningún problema en mi pensamiento. En segundo lugar, puedo vender mi propiedad por el precio que quiera y a quien quiera. En tercer lugar, ya he rechazado tres ofertas de desarrolladores por mucho más dinero del que te estoy ofreciendo. La razón por la que te la estoy ofreciendo a este precio es porque te conozco, hijo. Te he conocido toda tu vida. Sé que no la venderás a algún desarrollador que la convierta en algún tipo de complejo residencial, talando todos los árboles y modernizándola. Sé que la cuidarás y que entiendes lo que realmente quiero de esta propiedad. Josh, sabes que esta propiedad vale millones. Lo sabes. Solo para algunos desarrolladores es invaluable para ti o alguien como tú, ¿verdad? Bueno, por supuesto, pero no hay peros, joven. Su precio para ti es uno que sé que puedes pagar. Su precio asegura que ningún maldito desarrollador jamás pondrá sus manos sobre ella y la opinará. Además, realmente me gusta que hayas vendido tu casa a esta pareja. Son muy lindos. Podrías haberlo vendido por un poco más a ese otro tipo. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Ya sabes por qué. Ese tipo es un solo quería ganar dinero con la casa y decidió que debido al divorcio necesitaba irme lo antes posible. Hasta cierto punto, tenía razón. Realmente quería que este maldito divorcio se resolviera lo más rápido posible. Así que podrías haberlo vendido por mucho más dinero, pero elegiste dárselo a esa joven pareja con dos hijos. ¿Por qué? Porque me recordaron un tiempo cuando la vida era mejor y quería ayudarles. Confío en que harán lo correcto con esta casa. Ah, ahora entiendo. Sí, siempre supe que eras más inteligente de lo que la mayoría de la gente te da crédito, Charlie. Cuídate de este lugar, ¿escuchaste? Es agradable y tranquilo aquí. Puedo mirar desde la montaña y ver todo el valle, las luces de la ciudad e incluso mi antiguo vecindario. Instalé un jacuzzi en un lado de la casa y una bonita veranda en el otro. Con las otras adiciones que hice, ya no era solo una cabaña, pero siempre la llamaré una cabaña. Construí un garaje separado de la casa, pero con un pasillo cubierto junto a él, un viejo granero de techo a dos aguas y un taller. Tenía un lugar maravilloso para vivir y relajarme. El corral le daba al lugar un aire rústico y lo puse en condiciones utilizables. Incluso lo alquilé para seis caballos a algunos residentes de la ciudad de abajo para montar a caballo. Tenían 280 hectáreas de territorio privado y detrás de él, por supuesto, un bosque entero del Parque Nacional. Todavía trabajo para la misma empresa, haciendo lo mismo, supervisando la venta de madera y dirigiendo equipos de leñadores. Mantener estos seis caballos también me genera buenos ingresos. Joss todavía viene a verme los fines de semana de vez en cuando, al igual que el juez y la señora Fraser. Por supuesto, también vienen mis viejos amigos. No he visto a Chris desde que firmamos los papeles, y honestamente, la extraño. La extraño mucho. No extraño lo que pasó, y desearía que todo desapareciera, pero al final del día, las lecciones de la vida a veces son implacables y difíciles de manejar. Empecé a salir con esta chica linda después de haber tenido algunas citas muy informales. Ella es una persona de palabra, y estoy pensando en hacerlo en serio, estar contigo, eso es. Todavía me siento un poco tímido acerca de estar tan cerca de alguien, pero ella está trabajando en derribar mis barreras. Incluso cuando está en el trabajo, puedo verla porque la mayor parte del tiempo está en la televisión. Así es, la reportera de televisión que estaba allí el día que derribé el viejo árbol llamó mi atención. Esto sucedió algún tiempo después, y también aprendí muchas lecciones, pero ella me estaba entrevistando para un artículo sobre tala de árboles. La invité a salir, y el resto, como dicen, es historia. Ella aún tenía una foto de aquel viejo árbol tendido sobre esos dos camiones de carga. Se hizo camino en internet, siendo utilizada en varios chistes en programas de televisión e incluso en divertidas tarjetas de cumpleaños y similares. Ella logró vender los derechos de autor. Bueno, todavía me río cuando Jota viene a visitarme y la ve enmarcada en la repisa. Esto se debe a que el marco de la foto está hecho de la misma madera. En lugar de la pistola habitual u otras tonterías colgadas sobre la chimenea, cuelga en su lugar una sierra afilada. Ya no la uso para cortar nada y no lo he hecho desde ese día, pero Jessica lo sabe. Ella sigue funcionando. La he encendido un par de veces, solo jugando con ella de vez en cuando. Ella me mira y se estremece. Le pregunté al respecto, pero todo lo que dice es que nunca supo lo bien que esta sierra podía cortar madera. También menciona de vez en cuando que Chris fue muy estúpida por hacer lo que hizo y de la manera en que lo hizo. Estoy de acuerdo con ella. Al final, Chris perdió una maldita buena camioneta y terminó con, bueno, no exactamente nada, pero ya no me tiene a mí y sé que eso la molesta muchísimo. Jessica, por otro lado, está feliz y en paz, sabiendo que soy un hombre de una sola mujer, siempre lo he sido y siempre lo seré. Tengo experiencia en cómo puede ser la vida cuando una persona es infiel. Si miras de cerca, puedes ver manchas en la madera del viejo marco de la foto. El aceite y el anticongelante están bien absorbidos incluso en madera sin secar. Me aseguré de que las manchas permanecieran cuando creé y barnicé el marco. De alguna manera, suaviza todo, ¿verdad? Sé que me ayuda a pensar en lo que es importante en la vida.